¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alberto Castro montando el Sinaloense Y arranca el señor El carbonero por el izquierdo Sinaloense por el derecho Buena carrera por el segundo Buena Sinaloense y ahí está Alberto Castro montando el Sinaloense Y a un arranca el señor Esa buena participación Y a un arranca el señor Buena Sinaloense Buena Sinaloense